Yo estoy absolutamente seguro que no tienen vocación democrática, real, que son acomodaticios a revistas y que tienen un pensamiento conservador. Les molesta lo que hacemos. La democracia nuestra, que es la definida desde los griegos, que consiste en que Demos es pueblo y Kratos es poder, de modo que la democracia es el poder del pueblo. Pues es muy contraria a su pensamiento de que el poder es de la oligarquía, de los de arriba. Gracias. 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 Gracias.